bueno vamos a poner en venta un kit de anillas fuji y esto es para las cañas hídridas hay que asegurarte que lleva 1,8 en el puntero hídridor 90 95% de las cañas hídridas el puntero 1,8 lo importante es que mira esto ya todo lo demás la distribución es perfecta vale lleva una de 20 una de 16 una de 14 2 de 10 14 2 de 10 perdona y 2 de 8 y el puntero de 1,8 se vale todo montado en fuji 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 no son anillas estamos hablando de fuji fuji y el kit completo prácticamente está regalado 39,95 las 8 anillas puntero con todas las anillas solamente una anilla de esta suerte puede costar 16 euros vale así porque por 39,95 tenéis el kit completo porque quiera tener una caña hídridas que no lo tienen amontado en fuji por 39,95 pueden montar todas las anillas